Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Ahora lo que van a hacer va a ser enganchar con la grúa, van a enganchar la parrilla. A ver si puedo ver por aquí. Engancha la parrilla en esos hierros que os he comentado antes que hay. Están preparados ya para que tiren de una barra principal, porque claro, si se pusieran las barras secundarias se podrían deformar. La anclada aquí y la anclada allí. Vais a tener un montón de ruido, pero es que esto es una obra. Van a levantar toda la parrilla. Tiene una altura importante. La parrilla tiene una altura de 11 metros. Ves también como tiene unos recilizadores, pero que si no, a ver, ahora no se ven. Ahora se fijan. Ves estos recilizadores que hay por aquí y que están hechos para que la parte de la parrilla cuando le metan el hormigón, la presión no haga que el espesor, el ancho de la parrilla se modifique. Ahí también hay unas camisetas, no sé si las estáis viendo bien. Eso es lo que ayuda. Y ahora aquí se las está llevando a la zona donde está la... Ahí la tenemos. Loca. Y ahora una vez ya tengan ubicada, pues la bajará a la altura, que son 11 metros que tenemos. Una vez ubicada, pues ya se va bajando poquito a poco. Aquí se va bajando la parrilla. La verdad es que es complicado porque, claro, tener en cuenta que conforme vaya bajando, hay puntos en los que se puede chocar con el muro guía o, en fin, puede ser. Pero ahora ya la he cogido seguida y va para abajo. Ahora, claro, esta parrilla no se puede apoyar en el fondo. No se puede dejar apoyar en el fondo porque se clavaría. Entonces habrá que sujetarla para que se pueda hormigonar sin que se modifique la posición de la pantalla. Vale, con ese equipo que está lleno de... Ahora es cuando van a meter estos hierros, que son los que van a hacer que puedan soltar el armado. ¿Veis? Un hierro por ahí. Otro hierro por allá. Y eso ya está haciendo que la parrilla se sujete en el aire. No, no está apoyando en el fondo del toro, sino que está en el aire. Una vez está ya sujeta, apoyada, van a comprobar que todo está en el sitio. Como veis, además, también, el muro tiene una separación suficiente y no hace falta meterle separadores porque el ancho del hueco es un poquito mayor de lo que está previsto y entonces no es necesario que le metan separadores para evitar el contacto del armado con las paredes. Eso ahora ya se puede soltar de la grúa. Está sujeta por estos dos hierros que le ha colocado. Y nada, esto es la parte de la colocación del armado. Como veis, esta es mucho más facilita. Lo que vamos a hacer ahora va a ser esperarnos a que llegue el hormigón. ¿El balde? ¿Vais a meter ahora el tubo? ¿El tubo lo metéis ahora ya directamente? ¿Ahora? Ah, pues mira, me están diciendo que van a meter ya el tubo. Entonces, si acaso, si os parece, pues voy a alargar un poquito más. ¿La tolva se llama tolva con el tubo? Sí, la tolva y el tubo. La tolva que os he enseñado antes, pues van a cogerla ahora. A ver, va a levantar un poquito esto. Lo digo porque así también aprovechamos este mismo vídeo para ver cómo colocan la tolva y se lo dejan preparado para el hormigonado. Y en un momento va a llegar el camión del hormigón y se os parece a un tercer vídeo para que... para poder verlo como hormigón. Bueno, creo que van a tardar un poquito porque por lo visto ya se ha enganchado algo. Así que nada, no os mareo. A ver, es que no sé si vale la pena que siga con el vídeo activo en directo. Vale, creo que no os voy a marear. Vamos a cortar y dentro de un rato pero no mucho, en unos minutos va a llegar el camión del hormigón y podremos ver cómo meterme. ¿Ok? Venga, ahora nos vemos en un rato. ¡Pierro, pierro!